Vamos. Aquí estamos en la Berliner Dom. La Catedral de Berlín. Y aquí, este es el edificio donde existe el pronunciado de discursos. Y aquí, en este patio descansaban las tropas, que no descansaban, pero se formaban para escucharlas. Y hay fotos de todo eso. Es realmente impresionante. La Catedral de Berlín está en un momento de grabación. No hay nada más. Ya, ya, ya. Quedamos a la Catedral de Berlín. Como pueden ver en un muro anterior y me parece que en este también las marcas de las balas y de los bombazos están todavía en los muros y principalmente en los pilares del edificio. Gracias.